Este martes 19 de enero, apenas un día después de la destitución de Christopher Cuellar, se hizo oficial la llegada de Mónica Vergara al banquillo de la selección mayor. Una noticia muy grata para el aficionado del fútbol mexicano, debido a que recientemente se le atribuye su éxito con la selección sub-17 y sub-20. Sin embargo, la historia de Mónica va mucho más allá de 2018. Es por eso que en este episodio especial de ¿Quién es? los reflectores se los llevará esta mujer. Hoy vas a conocer un poco más sobre nuestra nueva estratega y el por qué nos ilusiona tanto su llegada a nuestro equipo para este nuevo proceso. Ponte cómodo y acompáñame a descubrir ¿Quién es Mónica Vergara? Nacido un 2 de mayo de 1983 en la Ciudad de México, Mónica Vergara Rubio fue una de nuestras pioneras en cuanto a fútbol se refiere, una jugadora que logró destacar en épocas muy complicadas para el deporte femenil, sobre todo en México. Sus inicios con el fútbol se dan cuando ella apenas tenía 10 años. Ella comenta que comenzó un día en que viendo jugar a su hermano la llamaron para integrarse a su equipo, pues les hacía falta un elemento y consideraron a Mónica a pesar de que ella no sabía cómo jugar. Poco a poco empezó a practicarlo más, fue descubriendo y desarrollando su amor por la pelota al punto de darse cuenta de que jugar fútbol le llenaba de alegría, pues solo en eso pensaba, llegar de clases, cumplir con los deberes y salir a jugar. En los años que Mónica se desarrolló como futbolista, las oportunidades para que una mujer pudiese practicar profesionalmente este deporte eran prácticamente nulas, casi una fantasía. Pero eso no detuvo a Mónica y se registró en las fuerzas básicas de Necaxa, que en aquel entonces aún jugaba en la capital y era un equipo que gozaba de una buena racha en la liga. Por supuesto, Mónica era la única mujer en el equipo y ante todos los comentarios y advertencias de que jugar fútbol con hombres no era lo adecuado, ella persistió, hizo caso omiso y su determinación pasó a factura. Es entonces cuando en 1996, teniendo apenas 13 años, Mónica es convocada a la selección nacional de México, el trabajo había dado sus frutos. Siendo una niña, ya había conseguido el sueño de representar a México en este deporte, pero esto fue solo el inicio de la historia. Tres años después, se llevaría a cabo el mítico mundial de 1999, el tercero en la historia del fútbol femenil y que fue celebrado en los Estados Unidos con las anfitrionas levantando el título en el Rose Bowl ante más de 90 mil personas. Aquel torneo pasó a la historia, marcó un precedente en el fútbol femenil mundial. Aquellas imágenes de Brandi Chastain festejando el título norteamericano al día de hoy aún son vistas en los medios. Aún se recuerdan a algunas jugadoras emblemáticas de distintas naciones como Mia Hamm, Sun Wen o la brasileña Sissi. Y Mónica Vergara fue parte de esa historia, incluso es parte importante de la misma, pues con 16 años la mexicana se convirtió en la jugadora más joven de todo el torneo, lo cual nos puede dar una ligera idea del fútbol que la mediocampista tenía para haber logrado presentarse en un escenario tan grande a tan corta edad. Lamentablemente a México le tocó un grupo extremadamente complicado, pues se enfrentó nada más ni nada menos que a Brasil, Alemania e Italia, dejando la competencia en fase de grupos con un saldo de tres derrotas. Unos días después, tras el mundial, Mónica se colgó su primer medalla oficial al México terminar subcampeona de los Juegos Panamericanos en Winnipeg en 1999 ante la poderosa selección de los Estados Unidos. Nos situamos en 2002, de nueva cuenta en tierras canadienses, esta vez el evento era el mundial sub-19, pues recordemos que la edad de Mónica aún le permitía participar en torneos de categorías inferiores. Mónica estuvo con la sub-19 en agosto y para noviembre ya reportaba con la selección mayor, pues mucho antes de que existiesen los premundiales de la CONCACAF existía la copa de oro femenina. Este torneo servía como clasificatorio al mundial, donde los dos equipos finalistas tenían su boleto asegurado. Desgraciadamente, en las dos ediciones en las que Mónica participó, 2002 y 2006, México no pudo llegar a la final y únicamente se quedó con el tercer puesto, que no era premio suficiente para que pudiesen ir a una copa del mundo. En 2003, llegaría su segunda medalla con el Tri, pues en Santo Domingo, México se colgaba la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos luego de vencer a Argentina 4 goles a 1. Mónica también estuvo presente en Juegos Olímpicos, ya que viajó a Atenas con el Tri, donde México se midió ante China y Alemania, empatando con las orientales y cayendo ante las germanas. Finalmente, tras no haber actividad importante para el Tri en varios años, llegó su último torneo oficial con la playera nacional. De nueva cuenta serían los Juegos Panamericanos, celebrados en Guadalajara en el año 2011. Ahí, México fue eliminada por Brasil en las semifinales y con eso, la carrera futbolística de Mónica Vergara llegó a su fin. Poco apoyo, poca visibilidad y falta de recursos, son varias de las adversidades con las que Mónica tuvo que lidiar en su etapa como futbolista, y es que hoy en día, si bien nos queda un trayecto muy largo por recorrer, el apoyo y el auge que ha tomado el fútbol femenil es bastante importante y muy diferente a comparación de hace 15 años. Así, a los 28 años, terminaba la aventura en las canchas para Mónica, pero dentro del mundo del fútbol, aún quedaba mucho por contar. Tras su despedida como jugadora, Mónica se preparó en la Escuela Nacional de Directores Técnicos en busca de obtener su título como entrenadora de fútbol, y tres años después, siendo la única mujer, Mónica ella tenía el reconocimiento oficial de la Federación Mexicana de Fútbol y su licencia tipo A que le permitía dirigir dentro del país. Por si fuera poco y para enriquecer aún más su preparación como DT, Mónica participó en el primer programa de formación de entrenadoras de la FIFA. Dicho evento nació con la intención de beneficiar a las jóvenes entrenadoras a través de un selecto grupo de DTs, con experiencia y conocimientos que pudiesen ser trasladados hacia las nuevas generaciones. Y a Mónica le tocó recibir los consejos de nada más ni nada menos que Jill Ellis, ex directora técnica y campeona del mundo con los Estados Unidos. Su primer puesto oficial como DT fue cuando en 2014 recibió el timón de la Selección Femenil Sub-15 de México, donde obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Aijing. Sus procesos comenzaron a rendir frutos al momento de que las jugadoras iban subiendo de categoría. Eran grupos que Mónica formaba, moldeaba y preparaba para los siguientes niveles. Y luego de tres años a cargo de la Sub-15, en 2018 tomó las riendas de la Sub-17. El resto es historia. Bajo su tutela, la Sub-17 vivió un año de ensueño, pues su primera tarea era clasificar a la Copa del Mundo en Uruguay ese mismo año. Para el premundial, el objetivo se cumplió y México estaba asegurando su pase a Uruguay, a pesar de caer en la final ante Estados Unidos, pues su victoria ante Canadá en semifinales fue suficiente para afianzar su lugar en la competición. Fue un año de preparación total para Mónica, quien rápidamente comenzó a trabajar con las jóvenes que daban sus primeros destellos en la Liga MX Femenil, a su vez combinando talento mexico-americano y a algunas de las jugadoras con las que ya había estado en procesos anteriores. El resultado fue maravilloso y la Sub-17 lucía bastante bien de cara al Mundial. Lo que no imaginamos nunca fue que el único equipo de todo el certamen que fue mejor que el tri fue España. Pues sí, bajo el mando de Mónica, México hizo historia en Uruguay, colándose hasta la final del Mundial en donde cayeron por la mínima ante la España de Toña Is. La selección de Mónica viajó a Uruguay como un equipo más, pero regresaron como históricas. No conforme con eso, en 2019 le dan la tutela de la Sub-20 para que pudiese continuar el proceso con la misma generación de futbolistas y de nuevo los resultados fueron positivos. En 2020 replicó su actuación del premundial pasado y calificaron al Mundial nuevamente al llegar a la final contra Estados Unidos. Tristemente, el proceso y el Mundial para la Sub-20 se vio interrumpido y cancelado debido a la pandemia y Mónica no pudo terminar su proceso actual, que dicho sea de paso, pintaba bastante bien. Lo cual orilló a la Federación a hacer cambios en su cuerpo técnico y es así como Mónica Vergara fue presentada como DT de la selección mayor. La mujer que brilló, luchó, se preparó e hizo brillar, tiene en sus manos ahora una gran responsabilidad. Un equipo que pedía gritos a una persona como ella, valiente, con carácter, que sabe perfectamente lo que es ser jugadora de fútbol, que entienda a la futbolista, la apoya y las une como una familia. Esto y mucho más es lo que nos hace a todos sentir una enorme ilusión al escuchar su nombre, porque sabemos que el momento del cambio llegó y que el tri está en buenas manos. Confianza absoluta en el nuevo proyecto que presenta la Federación bajo el mando de Mónica Vergara. Si le apoyan dándole las herramientas necesarias, los partidos, los rivales y la confianza, mucho cuidado porque estamos ante la arquitecta de la nueva era del fútbol femenil mexicano. Después de décadas, una mujer tomará las riendas de la selección femenil y en mejor momento, imposible, en pleno auge de la liga. Cuando las miradas ya están en el fútbol femenil, cuando más está creciendo a nivel mundial, con años de antelación, puedo avisarles que México estará en el próximo mundial y no van a ser un rival que quieran enfrentar con Mónica al mando. Mónica Vergara, bienvenida de vuelta a tu casa, bienvenida a la selección nacional femenil. Si te gustó este episodio de la serie en el canal de YouTube, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún video. Y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy, yo soy Fernando Ophala, y esto fue ¿Quién es?